Un avance del 70% presente el último tramo de la vía Sanjón-Pueblo Bello que pavimenta el gobierno de Francisco Ovalle Angarita. La culminación de la obra facilitará el tránsito hasta uno de los municipios más visitados en el Cesar por sus bondades turísticas. Muy pronto, el gobernador Francisco Ovalle Angarita pondrá al servicio de la comunidad que transita este importante tramo vial los últimos 7.6 kilómetros restantes y queda así totalmente pavimentados los 30 kilómetros que conectan el punto conocido como el Sanjón con el casco urbano de la localidad. Luego de una inspección por parte del secretario de Infraestructura del Cesar, Federico Martínez Daza, a la obra, se constató el avance del 70% en los trabajos. Adicionalmente estamos manejando lo que son las cunetas y las obras de arte muy pegado a la ejecución del pavimento. Nos faltan 3 kilómetros que estimamos que de aquí a mediados de febrero culminemos ya todas estas actividades. 15 mil millones fue la inversión realizada por el gobierno del Camino del Desarrollo y la Paz para pavimentar esta vía que brindará beneficios a la comunidad indígena, a los productores y en general activará el turismo garantizando la dinamización de la economía en esta región.